Diversas instituciones se unen para rescatar la belleza turística original del árbol de Navidad en el Cañón del Sumidero, que en últimas fechas carece de agua a la cascada. Una teoría señala como causa la deforestación, otra que existe un tapón de sedimento que impide el paso del líquido. Para ello hemos hecho un acuerdo de colaboración con expertos, uno de ellos es Tulio Bernabé, con el Centro de Estudios de Cársticos, aquí en el estado de Chiapas, con Protección Civil, con CEMAN, con la Sociedad Cooperativa de Lancheros, con el municipio de Chiapas de Corzo, para realizar una expedición al interior de la cascada, ver si esta hipótesis es real, es decir, se está obstaculizando, hay una pequeña presa al interior, si es así, removerla para recuperar el fenómeno de la cascada del árbol de Navidad. Señaló que esta restauración es única en el mundo, ya que es la primera ocasión que se realizará esta acción para restaurar una maravilla natural. Las actividades iniciarán el 2 de diciembre. Toda la operación va a tener una duración de una semana más o menos, de las cuales mínimo 4 días totalmente en pared, acampando y durmiendo en pared, colgados. O sea que es algo, es un trabajo para alguien muy especializado. Sí, tenemos un grupo, los 4 que van en pared y también el grupo de apoyo son técnicos entre italianos y mexicanos muy especializados, los únicos que pueden con mucha experiencia y es un trabajo que por lo que yo sé nunca se ha hecho en el mundo, no solo en México, hasta hoy con ese intento, con este objetivo. El equipo consta de 6 personas, más grupos de apoyo y logística suman cerca de 50. Los especialistas descenderán en una pared de más de 600 metros. La intención es descender desde la cumbre hasta alcanzar la cascada y pues la cueva, de donde surge la cascada y entrar y ver cómo es la situación. Obviamente esto nos va a llevar algunos días, entonces tendremos que dormir en pared o en el lugar que veamos conveniente para quedar ahí algunas noches. Entonces no es tan fácil en el sentido de que hay ciertos riesgos, sobre todo caída de piedras, algunos animales como abejas, el viento, no sé, muchos factores. Entonces lo que se trata de ir haciendo una instalación segura, ver la mejor ruta para el descenso para disminuir estos riesgos. Parte del equipo del sistema chiapaneco de radio, televisión y cinematografía cubrirá todo este rescate de esta maravilla natural. En la cámara, Basilio Casillas, Antonio Mendoza Náfate, 10 Noticias. Gracias. 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 Gracias.